¡Suscríbete al canal! ¿Y más en este diciembre que parece que no fuera diciembre? ¿Para ti qué parece? Señores, yo no sé. ¿Ustedes en la área parece que este diciembre no es diciembre? ¿Cómo que no? No. Yo lo siento muy diciembre, muchacha. Entre todos los pastelitos. No, en verdad yo no comí tantos pastelitos con pasa este año. Yo no fui a tantas cenas porque gracias a Dios tuve la oportunidad de tener mucho trabajo. Pero yo lo sentí bastante diciembre. Tenemos un tema técnico aquí. Y si entran en el live de Bárbara, también recuerden que estamos en YouTube Live Mujeres al Borde RD. Pero Candyman, ¿qué relajo es que tiene usted en cabina aquí? Sterling Casol, lo pueden ver en Instagram. ¿Cómo se nota que Ingrid no está aquí? Disculpen. Hay que poner orden. Ingrid le está dando un infarto. Sal, Ingrid le está dando un infarto en saludos. Ah, está en mi cámara. Ingrid le está dando un infarto. Un saludo especial para nuestras personas que nos siguen en la diáspora, que siempre están con nosotros sintonizando en Mujeres al Borde RD YouTube Live en nuestro chat en vivo. Ya estamos activos, así que pueden hacer sus comentarios. Bueno, mira, lo bueno de todo esto, yo, aparte de que ya estamos aquí, de que todo esto está transmitido, y lo puede ver a través de Mujeres al Borde RD en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Mi querida Ingrid se tomó sus vacaciones hasta enero, regresa con el favor de Dios. ¿Para qué país vas a mandar a Ingrid? A Bárbara le encanta mandar a Ingrid a Bielorrusia. Ay, hablando de Bielorrusia. Yo estaba ayer viendo una serie, señores, en Netflix, ya para recomendar algo así. Se llama The Recruit. En español me parece que es el novato. Está en el... En realidad está en el ranking, sí. Está en el ranking de las series ahí, que puede ver en República Dominicana. Tiene como ocho episodios. Entonces, al principio yo estaba como chula, es como de un muchacho que trabaja joven, que trabaja en la CIA, y a la mitad yo me quedé como, no es que es la mejor, pero al final terminó mi amor, que me dejó así en mi asiento, y yo dije, ¿qué? ¿Cuándo sale la próxima temporada? Y no va a salir por ahora. Ay, no, yo la que puedo recomendar es Pinocho, tienen que verlo para que mueran. Creo que ha sido una de las mejores. Yo no la he visto. No he visto Matilda. Ay, estoy loca por ver Matilda también, pero esa es mi cosa de hoy. Tú sabes que yo tengo que admitir algo, señores. Yo tengo un lado débil por las películas malas de Navidad, de esa romántica de Navidad, pero mala. Ay, yo me tiré todo este, todo este... Esas son mis favoritas. Que son malas, pero buenas. Bueno, yo me he tirado unas. Había una que era como de una muchacha, que un hotel, ay Dios, ¿cómo es que se...? Yo le voy a buscar todo eso. Yo sé lo que tú dices. Hola, mis amores. ¿Tú no vas a ir a Rusia? ¿Eh? Pero yo te mando de vacaciones, ya que te regresaba en enero. No, 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 no. No, no, tú sabes lo que... Es que trabajamos hasta hoy. Tú tomaste decisiones maravillosas. Gracias por mandarme de viaje, pero no realmente, señores. Estoy feliz de estar con ustedes, pero tengo una migraña y me acabo de dar cuenta que no ando con medicina y estoy grave de la migraña. Si mi querida... Yo te vuelvo aquí, creo. Por favor, denme algo o me piden algo a la farmacia para pagar con tarjeta. Escúseme, tú es en vivo y en directo. No, mi amor, no te perdiste. Desde Estrella Medrano, la 90.5 FM. Estrella Medrano. Bueno, Estrella 90 de Grupo Medrano. Mujeres al borde. Es que, señores, me duele mucho la cabeza, no genero igual. No, no me duele nada más el papelito. ¿Bebiste una cabeza noche? No, no bebí nada, eso es lo cruel. Eso es lo feo. Señores, hoy es martes 27 de diciembre. Estamos al borde de pasar un año nuevo. Qué rico lo que están hablando. Hola. Al borde. Vamos a seguir recomendando. Me gusta la idea de recomendar peliculitas. Lo que decía Paloma. Señores, yo puedo ver Klaus 15 veces. Ah, pues yo no la he visto. Espérate, tú voy a buscar. Una de las mejores películas de Navidad que yo he visto es a... Ah, espérate, le voy a buscar el nombre. Bueno, mientras tanto, vamos a coger llamadita con recomendaciones. ¿Qué tal? Hola, mi amor. Bárbara, vamos a ver Klaus 80 veces. Ay, mi amor, yo te voy a hacer... Ay, yo me encanta esa música de Klaus. No, el director de música de esa película es Klaus un Oscar. Supo elegir cada una de las músicas de esa película. El soundtrack. Miren, ya me acordé. The Christmas Chronicles se llama. Las crónicas de Navidad. A mí me parece tan linda. Y hay una segunda parte, mira. Yo la vi. Yo seguro la vi. Pero es la primera. Y de las películas malas, pero buenas. Después que vi una señora, Lindsay Lohan, que salió. Ay, yo la vi. Y Falling for Christmas. Ajá. Pero esa es mala, mala. Es el tipo de gusta que me gusta. A mí también. La mala navideña. A mí me gusta mala, pero esa es mala, mala. Perdón, perdón. La de Lindsay Lohan. ¿Cómo que se llama para la gente? Falling for Christmas. Falling for Christmas es la más mala de toda la de Christmas que yo he visto. Y a pesar de eso... Y claro, la que es de Vanessa Horschen, que es la cosa de la princesa, de Princess Switch. Ay, esa sí me gusta. Que le han hecho dos. Yo pensaba que iban a hacer una tercera parte este año y me decepcionaron. Nada más hay dos. No, esa me gusta. Señores, yo he visto varias. Yo también vi una que se llama Christmas with You, que es de una muchacha, que como que canta, que es un piano, que es un profesor de música. Malísima también, se la recomiendo. Mira, tú sabes qué, Paloma. Eso se le llama... La película que tú le llamas mala son lo que yo le llamo chick flick de Navidad. Claro. Que en verdad son súper sanganas, pero a mí me entretienen muchísimo. Como papá. Ahora, si usted quiere ver una serie espectacular, busque Hacks. Hacks está en HBO. Hacks. Búsquenla así. La historia de una stand-up comedy famosa y está brutal. Brutal. Y si quieren ver una de suspenso fuerte, busquen The Patient con el actor de Forty-Year-Old Virgin. ¿Cómo se llama ese actor que es famosísimo? Yo recomiendo Pinocho. Esa es The Patient. Si te gusta el suspenso, es la historia de un paciente que secuestra a su psiquiatra. No, no es Steve Carell. El de Forty-Year-Old Virgin es Steve Carell. Fue ese mismo. Que él mismo de The Office. Exacto. Mucho de The Office. Que él mismo de The Office. Ok, ok. Ah, sí, The Patient. Esa mismo es. The Patient, buenísima. ¿Ya Steve Carell está viejo, señores? No, está muy interesante. Se ve muy bien. Pero yo no he dicho que hay cosas. Sí, interesantísimo. Mi amor, una gente con cana se ve que tú dices, ¿cómo? Señores, ustedes ya hablaron de los bebés que nacieron este año. No, todavía no. Porque estamos hablando justamente que este diciembre ha sido súper extraño. Ella dice que ella no siente que es diciembre. Yo no siento que es diciembre. Siento nada más que es diciembre por la familia Peluche y el pan de jamón. Pero de verdad, de verdad. Ay, pues yo sí. Porque como está mi hijo aquí, ya yo estoy, mi amor, en Navidad para el pueblo. Pero por eso mismo. Porque ellos, lo que pasa es que como no hay día festivo, siento que todo ha sido corrido. Ah, porque. Siento como una pausa, estoy en mi casa, como recalentado, tranquila. Es correcto. Que hubo un tema en otros países, señores, como Cayosa, domingo, pusieron que el día de Navidad, lo pusieron feriado el lunes, en Estados Unidos fue así, que era feriado y en otros, como otros cuatro países, estaban diciendo que por qué República Dominicana no lo hizo. Y yo dije, señores, pero suficiente, el fin de semana largo tenemos nosotros ya. De verdad. La verdad. Señores, este país. Aquí hay demasiado feriado. Aquí hay feriado para tirar. Pero en enero hay como tres. Pero no importa, yo siento que no estamos en diciembre. Bueno, ya, vamos a hablar de los bebés que han nacido este último mes del año. Sí, señor, ha sido de bendiciones para algunos artistas que dieron la bienvenida a sus retoños, con quienes compartirán las festividades, obviamente, de este fin de año. Por ejemplo, mi querido compueblano Carlos de la Mota. Ay, sí, qué belleza. Que tuvo su beba. Ay, Dios mío. Ya, amor, esa gente se unió para hacer, mira, para procrear bonito. Bueno, pues eso fue una muñequita hermosa y es la primera hija de él. De Laura y Carlos. De Laura y Carlos, pero ella tiene una hija, él no. Él se está estrenando como papá, al bordeo, hola. Felicidades, cariño. Gracias. Mi amor. Hija, pero, mi linda, pero cuando me dijeron que tú ibas a coger vacaciones, ya no, pero vas a tener que ir a ayudar a esas chicas, a hacer ese programa. No, mi amor, tú supiste que yo no me puedo ir en vacaciones en Navidad, porque en esta época yo tengo que estar contigo. Claro, yo no, pero como tú, tú, yo está aquí. No, 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 yo tengo que estar con ustedes. A mí me encanta mandarla para su casa. Ah, pero no, porque, óyeme, estaban hablando ahí de la serie. Sí. A mí no me gusta ver mucho la serie, porque cuando te tiran la otra, ya tú tienes que ver la primera para cortarte. Ahora si no la han visto, les recomiendo Pinocho, señores. Esa es una joya. Yo creo que es la mejor versión que han hecho. Ah, ¿tú no la vieron? Yo la vi, yo la vi, Nacha. Oye, mi amor, yo viví eso, tú sabes, a mí toda la vida me han gustado los muñequitos, los pica piedras y todo eso. Ay, a mí también. Yo la vi, Nacha, los muñequitos, y yo viví esa obra, Matilda, quiero verla también. Me dijeron que Matilda está de lo más chévere, pero Pinocchio, todo el mundo me ha dicho que es una obra maestra, Pinocchio. Realmente es Pinocchio, pero es Pinocho para nosotros. Pero Pinocho para nosotros. Señores, estoy hablando de los bebecitos que nacieron, y otro bebé que nació es de la cantante y actriz dominicana, que es orgullo nuestro, Charlene Taulet. Tuvo también su primer bebé. Mi amor, no mecla buena, buena, buena. Y bueno, ni hablar de nuestra Miss Universo Eterna, Amelia Vega, que tuvo su quinto hijo, o sexto. Yo quiero ser como, te lo juro que quiero ser como Amelia. O sea, ella anda mucho, es su quinto hijo, ella tiene su equipo de básquet. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente tiene un equipo de básquet? No sé, no sé, pero esa combinación. Ah, bueno, que con Al y con ella ya. Esa combinación de Al Harford y Amelia da niños hermosísimos. Y a ella le ha gustado mucho el rol de madre y puede, así que siga pariendo, amiga. A mí me encanta ver las manualidades de Amelia Vega. Con ayuda, pero... Pero ella es muy... Ella es muy madre. Muy creativa y muy imaginativa. Muy madre. Y ella puso en su post cuando lo anunció, otra promesa cumplida. Ay, señor. Porque otra cosa que a mí me encanta de Amelia es que ella es súper de fe, súper de fe. Y se le nota, porque ella es transparente. Uno siente que la conoce. La gente cuando tiene vibra bonita, es bonita. Sí, se siente, se siente. Sí, totalmente. Sin embargo, en el caso de Charlene Taulet, se convirtió en madre de un príncipe hermoso, su primogénito. Ay, yo soy marrón. Junto al director de cine, Daniel Durán, al que le pusieron por nombre, Lian Durán Taulet. Lian. Sí, sí, sí. El nombre bonito tiene también, Lian Durán Taulet. Unas que llegan en estos últimos días, que están a la expectativa, está, pues, la exponente urbana, Yailin. El año que viene. Bueno, al borde. No, eso está ya. A mí me hablan como él. Bueno, que este año no terminado. Para el 2023 se está esperando al hijo de Yailin y de Anuel. Mi amor, que Yailin es como mi mamá anda en teteo, mi mamá tuvo en teteo hasta el último día. Yailin parece que se tragó una aceituna y da golpe de cintura como si no estuviera embarazada y está lindísima. Ahí tú sabías, Anuel ahí. Hola. Sí, que se siente de nuevo. Gracias, mi amor. Oiga, no lo que estuve en español, mi amor, porque yo no expliqué inglés. Ay, yo por eso yo soy de inglés. Porque a mí me encanta. Ya yo empecé a ver todas las películas de Navidad porque me fascinan y yo las estoy viendo todas. ¿Te gustan así las que son como malas, Nacha, pero que son así chulas? Como suaves, ligeras. Exacto, digeribles. Sí, pero digan el título en español, por favor. Klaus, Pinocho. Bueno, pues Pinocho. Bueno, hay una, hablando de película, volviendo a la película de Navidad. Matilda, Klaus. Volviendo a la película de Navidad, ya que aquí a nosotros nos encantan los temas para adelante y para atrás. No, vamos a seguir con los bebés. Es que tengo una persona en YouTube que nos comenta, María Luisa Rodríguez, dice que su favorita de Navidad es Love Actually. Love Actually como del 2003. La he visto. Buenísima. La he visto 70-200. Ella la ha visto 100. Al borde, hola. Me gusta. Es buena. Es muy buena. La voy a ver de nuevo. Hola, mi amor, y la seguiré viendo. Hola, cariño. Hola. Un comentario tal vez fuera de contexto. Ok. Pero como ustedes están disfrutando la película de Navidad y ese ambiente, nosotros tenemos ahora el parque, el centro olímpico con luces. Ah, Villanavidad. Villanavidad. Aló. Ajá. Oigan, qué pena ver la gente humilde que viene, sabrá Dios de qué barrio, en una guaguita pública, por ejemplo, una platanera, hay cuatro grúas llevándose todos esos vehículos. No sé qué le pasó al ayuntamiento, que aún diciendo no estaciones, no pusieron un amén. Pero imagínate ese pobre que llevó esa guaguita platanera, pagar una multa, más encima de eso, todos esos niños. Lo que pasa, manita. O sea, eso fue algo sin planificación. Pero espérate algo. No, lo que pasa es que no habilitaron. Ok, ya entiendo lo que ya quiero decir. Gracias, mi amor. Que yo lo había comentado. Yo no he ido, pero yo lo he visto desde afuera, porque tú puedes pasar por delante y se ve eso espectacular. Lindísimo. Prendido como desde las siete de la noche. Pero es que no sé qué tantos parqueos habilitaron. Y ese es un problema que tenemos en nuestro país. Ok. Es lo mismo que estábamos diciendo del tema de parquear también. Ok, no me puedo parquear, pero tampoco me dan opciones. Nuestro país, lamentablemente, como nunca se reguló eso antes, no hay opciones de parqueos. Estoy de acuerdo. Si hacen un evento masivo, multitudinario, un lugar apropiado, asequible a todo público, tienen que planificar el tema de los parqueos. Porque entonces tú no le puedes decir lo que hay que decirle, que parqueese donde se puede, haga las cosas bien, cumpla las reglas. Eso es lo que hay que exigir. Pero ¿dónde están los parqueos entonces? Como dice la amiga que nos llamó, ¿dónde se va a parquear? El que sea que se dé el viaje hasta allá, que sé que está bello porque me lo han dicho, hay que ir. Señora, entonces nada, este próximo año llega la de Yailín y la de Marta González. ¿Dónde se llamará la de Yailín? No se sabe. Cataleya. Otra que viene, otra que va a parir en el 23. Otra que va a parir en el 23 es Marta González, nuestra actriz también, y Evelina Rodríguez y María Alejandra. Señora, lo de Evelina me encantó. Cuando Evelina dio como la noticia, eso a mí me fascinó. Ay, yo no vi cómo ella la dio, cómo ella la dio cuenta. Ella venía a favor, señores, primero que Evelina es súper delgada, elegante, y ella sale como caminando de espalda con un vestido de lentejo y de repente cuando hace, ¡buah! Tiene su barriguita, ¡yo! Ay, qué bella. Fue como toda una escena. A mí me encanta, ya que mencionamos a María Alejandra Guzmán, ella tiene, tuve el placer de verla no hace tanto, y es que se ve hermosa con esa barriga. Y es súper bebé. El embarazo le ha dado una luz, ya ella siempre fue preciosa, siempre ha sido preciosa, pero ahora como que tiene otra luz más, y es que se ve hermosa de verdad, y como que me ha encantado verla. María Alejandra es una chica muy linda, como tú dices. Muy preparada, muy elegante. A mí lo que siempre me ha sorprendido es que yo creo sin lugar a duda que de las influencers, por lo menos de las que yo sigo, ella es la única que verdaderamente es súper celosa con su vida personal. Ustedes se han fijado que su esposo, que tienen años de amores, nunca, ni ahora, ni nunca lo ha sacado a la luz pública. El otro día metió una foto en un álbum, y lo metió como para que no nos diéramos cuenta, y ahí fue que yo sí lo había visto, porque ellos van a un parque cerca de mi casa a llevar a su perrito, y yo sé que era un tipo súper bien, súper guapo, soltero, como con todo lo power, pero aún así, ella lo tenía como guardadito. Pero usted me parece súper bien, Ingrid, porque no precisamente, porque hay veces que hay muchas personas como, ¿y por qué no lo muestra? Pero es que no es de ella, no es de ella. No, tu relación es tuya, pero primero es de personalidad. Segundo, tan expuestos estamos ya en redes sociales, que hay muchas personas que te pueden enviar luz, yo creo fielmente en eso, que te pueden enviar energías positivas y se pueden alegrar por ti, pero hay otras que no. Y yo creo muchísimo en esa energía que te pueden estar enviando, y aparte que tú le das como el poder a una persona para que pueda señalar, decir, o sencillamente opinar sobre tu relación. Mira, aquí hay dos cosas que se juntaron, él no es del medio y no le gusta, y ella vive literalmente de las redes sociales. Y ella vive de las redes, entonces decidió cuidarlo, porque si tú, yo te lo digo, porque el mío no le gusta y no es del medio, pero lo ha asumido, pero claro, ¿cuántos años tengo yo de casada? Mi amor, pero usted tiene 18 años. Todos los años del mundo. Por eso. Probablemente, si yo estuviera empezando con él, lo tuviera que llevar más, porque no le gusta. O sea, mi esposo. Pero a ti te gusta exponer. A mí sí, porque mi familia, es que lo que pasa es que, oye, lo que pasa, si yo no expongo a mi familia de vez en cuando, ¿qué voy a exponer? Porque es que mi vida es muy transparente, yo no soy influencer como ella de belleza, por ejemplo, que todo lo que hable de belleza, que crema, que no sé qué. Yo soy una comunicadora que tiene una red social para compartir con su comunidad lo que yo soy. Por eso, pero tu trabajo. Exacto. Pero es lo que tú quieres, eso no es que está mal. Pero ojo, también tiene que ver con el temperamento, porque yo soy un libro abierto. Yo no pudiera tener a nadie guardado. Pero es que eso no es ser un libro cerrado, porque yo soy un libro abierto y yo soy bien clarita. No, tú no eres un libro abierto, porque a ti ni te gusta recibir gente en tu casa, no me va a hablar. No, 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 no. Pero la plaza no lo quiere invitar a su casa, aprovecho esta pata. No, tú no eres un libro abierto. No me vengas a mezclar la leche con la magnesia, porque si vamos a arrancar el programa así, vamos a matar. ¿Tú sabes lo que es un libro? A qué yo me refiero, porque quizás tú no me estás entendiendo. Un libro abierto es una persona que es súper transparente públicamente, públicamente en todo. Es decir, hablo de la menopausia, hablo de mi ansiedad, hablo de todo. O sea, las que no hablan de la menopausia son falsas. Mi amor, el libro cerrado. Mi amor, tú no eres un libro abierto, porque ya yo tengo conociéndote varios años, no me digas que sí. Pero por eso mismo. Si tú crees que sí. No, yo soy transparente con mi vida. Sí, pero yo no estoy criticándote. Con vida personal. Pero es lo que te estoy diciendo, que yo sí. O sea, María Alejandra es un libro cerrado. Es una persona muy privada como tú. Pero una persona privada. Mi amor, ¿por qué de eso que yo estoy hablando? Un libro abierto no es una crítica, al contrario, yo me expongo más que tú. ¿Por qué? Porque hablo cosas que me vulnerabilizan y me arriesgo. Claro, no es lo mismo a tu edad que a mi edad. Quizás a tu edad o con María Alejandra comenzando una relación con una persona que no le gusta, probablemente yo te hubiera haciendo lo mismo. Yo tuve casi dos años de relación y fueron muy pocas personas y muy pocas. Pero está bien, está bien. Lo veo bien. Bueno, no sé. No, no, es que no es una crítica. Por eso te digo que tiene mucho que ver también con los temperamentos. Y con el gusto. Esa crítica que me dijiste de que yo no recibo a todo el mundo en mi casa, claro que no, porque me van a ensuciar el piso. Y nosotros somos todo el mundo. Y nadie se faja conmigo a limpiar. Señores, ustedes pueden creerlo. Yo me voy a ir. En Masterchef, casi en la final, esa mujer todavía no me ha traído ni un pastelito, ni una salsa de ajo, ni un tostón. ¿Ah? Nada. Yo creo que ella no cocina. ¿Ustedes reciben Yo creo que ella no cocina en el fondo. Eso fue una palafía. ¿Será que no nos quieren? Porque no es posible, no es posible, no es posible que tú no nos recibas. No te voy a recibir en mi casa. Señores, no es mentira que yo no puedo ir a su casa. Usted me va a limpiar el hogar. ¡Suscríbete al canal!